¡Hola! Estás en Emilius VGC. Muchas empresas están incursionando en el mundo de la realidad aumentada a través de los filtros de Instagram. Si bien la mayoría de efectos están relacionados al rostro, hoy te quiero enseñar cómo convertir tu logo empresarial en 3D para utilizarlo en Spark R. Este video está orientado a ayudar a freelancers y a pequeñas empresas a iniciar este camino. Como siempre, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Un punto inicial para aumentar las ventas de una empresa es generar recordación de la marca, es decir, hacer que tu imagen empresarial aparezca de manera correcta y en el momento oportuno. Las redes sociales son un punto importante de encuentro, más aún los filtros de Instagram, que viralizan situaciones humanas ya que permiten que los usuarios interactúen con tu marca. Ahora mismo te explicaré cómo convertir tu logo en 3D para aplicarlo en Spark R. Abrimos mi herramienta favorita, Vendor. Borramos el cubo y otros elementos. Importaremos tu logo en formato SVG. Es súper importante tenerlo en ese formato. Te recomiendo que puedas trabajar previamente en Illustrator u otra plataforma. Aparecerá nuestro logo plano, solo en curvas. Tendremos que hacer zoom para visualizarlo mejor. Seleccionaremos todas las curvas y vamos hacia Object y luego a Convert To para cambiar de curva a Mesh. Veremos que ya todos los elementos se han modificado. Por cierto, yo estoy cambiando la dirección de la cámara con la tecla número 7. Ahora vamos a agregar el logo de referencia para hacer ajustes. En mi caso, será separar elementos en grupos. La imagen estará al lado. Tendré que seleccionar partes del logo que tienen el mismo color para luego convertirlo en Mesh. Para esto, presionamos Control-J. Realizamos ese mismo proceso para el resto de espacios. Recuerda que este trabajo se hace para conectar Mesh similares. Tómalo en cuenta. Ya tenemos los cuatro espacios del logo. En estos momentos, vamos hacia Edit Mode. Seleccionamos todos los Mesh. Utilizaremos Mesh Select para cubrir los elementos que nos han faltado capturar. Ahora presionamos E y movemos hacia arriba. Ya tendremos el logo en modo tridimensional. En mi caso, tomaré una parte de mi logo para acentuar aún más el efecto 3D. ¡Listo! Borramos la imagen. E iremos a exportarlo en formato GLB. Vamos hacia SparkR. En SparkR, trabajaremos con Plane Tracking. Lo primero que haremos es importar el archivo. Lo arrastramos hacia el placer. Modificaremos la escala. Pasaremos a rotar dicho objeto. Si desplegamos el logo, veremos los cuatro Mesh. Tomaremos este y agregaremos su material. Su Shader Type será Flat. Agregaremos el color. Ahora, trabajaremos con el otro Mesh y realizaremos el mismo proceso. ¡Listo! ¡Ya lo tenemos! Ahora, agregaremos animaciones I. Iremos hacia Actions y elegimos la animación Float. Modificamos la rapidez para que se ejecute cada 1.5 segundos. Ahora, activaremos otro elemento, su sombra. Realizaremos un ajuste adicional. Utilizaremos el Position de la sombra dentro del Patch Editor. Lo conectaremos con el Float que hemos creado. Pero para manipularlo adecuadamente, vamos a generar un Null Object. E incorporaremos dentro de este, dicha sombra. Será el Position de dicho Null Object el que usaremos ahora. Copiamos el Transition. Modificaremos las coordenadas de Inicio y de Fin, que si te das cuenta, usaremos los datos invertidos del Transition original. Movemos la sombra para mayor precisión. ¡Genial! ¡Vamos a probarlo! Tiene una buena pinta. ¿Te imaginas tu logo de esta manera? Podemos agregarle más detalles y próximamente sacaré una segunda parte con más elementos. Ahora mismo, utilizaremos otra imagen para practicar. En Google, podemos encontrar la insignia de Batman en formato SVG. Al importarla en Blender, tendremos que convertir las curvas en Mesh. ¡Claro! Haremos Extrude, es decir, la tecla E, en versión Edit Mode, para generar el efecto tridimensional. Esta técnica puede usarse tanto para acentuar hacia arriba, como para generar profundidad, depende del efecto que quieras realizar. En Spark Art, tenemos que importar el objeto 3D. Realizaremos el mismo proceso anteriormente mencionado, el de posicionarlo correctamente, el de agregar los materiales y los colores adecuados, y para que funcione el efecto Flow, tomaremos el Position del objeto Batman. Y lo conectaremos. Debido a que ahora el objeto ha cambiado, tendremos que modificar la sombra. Bajamos el elemento 3D y agrandamos la sombra. Cuando tengamos todo listo, ¡vamos a probarlo! El logo de Batman se ve bien, podría agregar algunos ajustes, pero es un buen inicio. Te dejo esta plantilla para que reemplaces por tu logo en mi Patreon. ¿Qué te pareció este tutorial? Recuerda que habrá una segunda parte con elementos más complejos. Utilizaremos una galería virtual para mostrar productos. Déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. ¡Nos vemos en el Metaverso! ¡Bye! ¡Vamos! ¡Uh, ché! ¡Suscríbete!